En el tema de los casos un poco complicados, no se puede tratar que hay bastantes que están... Bueno, yo tengo bastante tiempo, porque estamos viendo como las regiones se tratan de acumulados. Ya hemos hablado con el doctor Edina, entonces parece que van a... las regiones van a... van a cortar los palos, pero a partir del día. Eso es lo bueno. A partir del día de semana no, eso es lo bueno. Una locura, una consulta. Esto... Aquí habrá un espacio por una persona con con nadie. Tiene una persona que está con con nadie. Esto ya te la vuelves. Se puede, ¿verdad? ¿Pero quién? O sea, es un... digamos, o sea... Es un... 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 es ¿Y qué estudios tiene? Él tiene una computación, ha trabajado sacando fotos en el Museo de Salud, con empresas, ha trabajado por el ciclo, ha trabajado por el ciclo. Él y su hermano sí es, acabó la carrera, está acabando la carrera en la Universidad de UTP, es un juego, ya que también le queda una oportunidad porque quiere avanzar, quiere superarse. Yo no lo puedo, porque no me permite, no puedo, si no, al día se viene, me sacan. Entonces, repite uno o los dos, repite por acá, le puede ir a la mano, o por el servicio, por lo menos para que pueda seguir estudiando. Hay espacio para uno o para dos.